¿Qué supuso para ti que José Mercé hiciera que volvieras a Tierra de Talento? Yo venía a sorprenderlo a ir y al final... Sorprendido fuiste tú. Sorprendido fui yo. Vuelvo con una canción que se llama Garganta con arena. He cantado bolero, he cantado blues, rock... Me apetece cantar tango porque además me apasiona. Mi idea es hacerlo lo más bonito posible para que me guste lo que estoy haciendo. A mí me gusta mucho jugar con el tempo, con las cadencias, con los melismas... ...y el tango creo que me da esta posibilidad. José Luis tiene una sensibilidad y una manera de abrazarte el alma cuando canta... ...que yo creo que pocas veces hemos vivido algo así en Tierra de Talento. Emocionarme y emocionar. Esa es mi misión en esta nueva edición de Tierra de Talento.